A mis amigos Los dedico esta zamba En ella siempre me recordará Unos con penas dentro del alma Otros soñando con mi guitarra Unos con penas dentro del alma Otros soñando con mi guitarra En ellos supe encontrar un consejo En ellos supe encontrar un querer Por eso a todos aquí les digo Nunca un amigo debemos perder Por eso a todos aquí les digo Nunca un amigo debemos perder Esta zamba me nació del alma Desde adentro florece hasta mí Con su nostalgia tal vez un día Algún amigo la cante por mí Con su nostalgia tal vez un día Algún amigo la cante por mí Canté mil noches De luna y de sueños Canté mil noches De luz y de amor Junto a un amigo No existe el tiempo No hay amarguras Penas ni dolor Junto a un amigo No hay amarguras No existe el tiempo No hay amarguras Penas ni dolor Cuando mil pasos Me lleve a otra senda Cuando me aleje Con mi guitarra En esos sueños Trasnochadores Algún amigo Me recordará En esos sueños Trasnochadores Algún amigo Me recordará Esta zamba me nació del alma Desde adentro florece hasta mí Con su nostalgia tal vez un día Algún amigo la cante por mí Con su nostalgia tal vez un día Algún amigo la cante por mí Con su nostalgia tal vez un día Con su nostalgia tal vez un día